Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al martes de postre. Hoy prepararemos el pastel de zanahoria que no sabe nada nada a zanahoria. Pero esta receta sí está a mi gusto exactamente como lo quiero yo y que tenga muchos nueces y pasas. Entonces, vámonos a hornear este delicioso pastel. Primero que tenemos que hacer es triturar la zanahoria. Son 200 gramos de zanahoria. Aparentemente se ve mucho, pero no es así. Trituramos muy muy fino. Una vez que trituramos la zanahoria en un bol, vamos a agregar 120 gramos de harina de trigo, 100 gramos de azúcar, 2 gramos de canela en polvo y 3 gramos de polvo para hornear. Mezclamos bien hasta que se mezclen todos los ingredientes de polvo. Ahora vamos a agregar la zanahoria que trituramos. Mezclamos bien, con cuidado. Cuando vemos que está integrado con la zanahoria, agregamos 2 piezas de huevo y 90 gramos de aceite vegetal. Aceite puede ser cualquier aceite que no tenga olor. Yo estoy usando el de canola, el aceite de oliva no porque tiene su aroma muy fuerte. Bien integrados todos los ingredientes, vamos a agregar nuez y frutas secas. Son 30 gramos de nuez, 30 gramos de pasas y 20 gramos de arándano. Pueden descartar el arándano, solo agregué por mi gusto. Mezclamos una vez más. Vertimos la masa lista al molde redondo de 16 centímetros de diámetro. Vertimos toda la masa y llevamos al horno 40 a 50 minutos a 170 grados. Este tiempo puede variar según el horno que están usando. Ya que se horneó bien nuestro bizcocho, vamos a dejar que se enfríe totalmente antes de cortar. Mientras, podemos hacer el frosting de crema. Aquí tengo 160 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Como no estaba en el refri, podemos manejar muy fácil. Batimos. Aquí agregamos 80 gramos de mantequilla sin sal, también a temperatura ambiente. Como pueden ver, está muy suave. Mezclamos bien. Cuando ya están integrados los dos ingredientes, agregamos 80 gramos de azúcar glas. Batimos hasta que se integre bien bien y que se vea cremoso y suave. Ahora sí, ya está listo. El bizcocho de zanahoria, ya que esté fría, cortamos en tres partes iguales. También pueden cortar solo a la mitad. Una vez cortados los bizcochos, es hora de untar el frosting. Ponemos un bizcocho en la base y encima agregamos una tercia parte de frosting de queso. Extendemos. Repetimos dos veces más el bizcocho y frosting. Yo para decorar usé el mismo frosting de queso pintado con colorante anaranjado, pero pueden usar ralladuras de zanahoria, chocolate o fondant a su gusto. Y si eres amante de crema, prepara el doble cantidad de la receta. ¿Qué tal les pareció? Esta, por favor, prepáralo y prueben. Está súper, súper delicioso. Bueno, por hoy es todo y no se olviden que este viernes termina el tiempo para ganar las ocho salsas. Como ya saben, elegiré solo dos comentarios que tengan más like. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!